¡Gracias! 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 Bueno Gerardo, primero contame la experiencia que viviste de jugar en la selección, nada más y nada menos que un mundial y ganarlo cuando quizás no eran los favoritos. Sí, la verdad es una experiencia única, algo que he soñado desde chiquito desde cuando arranqué y creo que fue algo inolvidable. Tuviste la posibilidad también de participar para Italia pero elegiste la selección nacional. Sí, en el 2008 me convocaron para Italia jugando algunos amistosos pero terminé vistiendo a la Argentina. ¿Qué se siente representar a la selección argentina y con el corazón en la ciudad de Rosario más que nada, ¿no? hincha de Rosario Central. Sí, hincha fanático de Central y la verdad que es increíble y orgulloso de este reconocimiento. Contame, te regalaron la camiseta en la espalda número 4, Batistoni, ¿qué se siente ver eso en una camiseta verde azul? No, la verdad es increíble, es impensado pero bueno, muy agradecido a todo el club. ¿Cómo se vive Central a la distancia? Es difícil, duro. Estoy acostumbrado desde chico, desde chiquito a venir a la cancha y justo a partir de que me fui lo tengo que seguir por internet y cuando vengo, si coincido en una fecha, trato siempre de venir. ¿El sueño el día de mañana quizás terminar jugando acá en Central? Ojalá, ojalá que el día de mañana. Esperemos que se pueda armar una liga nacional o algo con AFA y poder jugar a la Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!